Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi nuevo canal, me llamo Manuel, tengo 19 años y bueno, os voy a contar al principio un poquito como va la historia, porque me he creado este canal, como empezó todo y tal Bueno, pues hace cosa de dos años aproximadamente, empiezo con mi prima a subir vídeos a Ask, una red social y bueno, a la gente en principio le gusta, le parece bien, le hace reír, son graciosos y bueno, nos proponemos seriamente abrirnos un canal en Youtube los dos juntos y por una cosa o por otra, más que nada por vergüenza, no nos abrimos al canal Bueno, y ¿por qué ahora sí hacer el vídeo? ¿por qué ahora sí? Bueno, pues resulta que hace aproximadamente una semana, mi amiga se crea un canal de Youtube y habla de Divide Shop Thema y me comenta que se divierte prácticamente haciendo los vídeos, se entretiene lo toma como un hobby, me anima a que se me quita la vergüenza sobre todo, que es lo más importante que era mi problema principal y bueno, me anima y ya es como el punto detonante que me hace que me cree el canal Bueno, un punto muy importante de qué va a tratar mi canal Bueno, pues mi canal va a ser un poco de temas variados, ¿vale? Voy a tratar temas que yo considere interesantes y que a la gente le puedan interesar Va a haber situaciones graciosas siempre, porque gracias que no nos falte Y bueno, también algunos retos, alguna cosilla sí que otra Y bueno, espero que poco a poco os vayáis divirtiendo, que yo vaya cogiendo más velocidad en esto Y nada, que lo pasemos bien y que apuntemos aquí algo bueno Bueno, otra cosa muy importante que quiero deciros es la frecuencia con la que voy a subir los vídeos ¿Vale? En principio yo tengo pensado subir vídeos mínimo uno por semana, ¿vale? Pero no sé cómo salgan las cosas porque cada semana tendremos una circunstancia Cada uno tiene sus cosas que hacer y bueno Pero quiero subir un vídeo cada semana o si puedo más todavía, ¿vale? Bueno, tampoco quería que el vídeo se quedara tan solo en un simple vídeo de presentación Y entonces le propuse a mis amigos que me realizaran una serie de preguntas Que a ellos le harían a una persona a la que conoce muy poco o que ni siquiera conoce Entonces me propusieron una serie de preguntas y así yo aprovecharía para que me conocierais un poquito más Bueno, pues la primera pregunta es si soy impulsivo o me paro a pensar las cosas Bueno, pues depende, pero normalmente suelo hacer lo que siento en ese momento En el momento de tomar la decisión, normalmente me paro bien poquito a tomar las decisiones Pero bueno, sí que es verdad que hay ciertas situaciones en las que las decisiones se tienen que tomar de una forma más segura Y hay que parar más a planearse las cosas Pero bueno, soy más de los que piensan de que lo planeado sale peor En conclusión, que soy bastante impulsivo y con la excepción de que hay veces que hay que pararse a tomar las decisiones Con un poco más de los pies en la tierra La segunda pregunta que me propusieron era que si me dejabas llevar por la apariencia de una persona a la que acababa de conocer Bueno, pues eso es claro y la verdad es que normalmente cuando acabas de conocer a una persona a la que no conoces su personalidad Obviamente, pues te dejas llevar más bien por la apariencia y bueno, aunque suelo llevar por la apariencia Siempre hay alguien que te sorprende y tienes una imagen de él o de ella que no creía Y al final te acabas sorprendiendo y que hay que dejar un poquito al lado la apariencia física Que siempre hay alguien que te puede dar una sorpresa y te puede sorprender bastante La tercera pregunta que me hicieron fue que cuál es mi tienda favorita donde suelo comprar ropa Bueno, pues hay que decir que no tengo prácticamente ninguna tienda así concreta Sino que soy más de comprarme lo que me gusta Pero bueno, destacando algunas, me suelo comprar las cosas de Zara, de Pool, de Verska Y bueno, depende la verdad Pero esas son las tiendas que normalmente suelo comprarme las cosas Pero la verdad que soy más de comprarme lo que me va gustando, lo que me gusta me lo compro Si puedo, claro está Bueno, la cuarta pregunta que me realizaron fue que cuál es mi prototipo de chica Bueno, con esto sí que soy claro y la verdad que no tengo prototipo de chica Depende mucho de si una chica me gusta o no Es su conjunto en general, no sé Y no sabría cómo definir un prototipo de chica la verdad Es que me baso más que nada en si me gusta la chica en general Si me parece atractiva, si la veo buena persona, buena niña La quinta pregunta era que si estudio o si seguía estudiando Y sí, actualmente estoy estudiando laboratorio de diagnóstico clínico La sexta pregunta, pues la sexta pregunta es que... ¿Qué personas especiales hay en tu vida? Bueno, pues la verdad que de personas especiales hay muchísimas Y cada una en sus diferentes formas Y en aspectos diferentes, hablar un poquito Voy a mencionar a lo mejor a las personas más especiales O las que más me ayudan en mi día a día Pues en primer lugar, mi madre, mi madrina, mi abuelo, mis amigos también Sobre todo, muchísimo También tengo, es decir que tengo amigos que aún no he conocido en persona Y que realmente me apoyan día a día Que he conocido por redes sociales Y la verdad que son personas increíbles Y nada, aprovecho para darle las gracias Y seguro que han ayudado, me van a estar apoyando en esto Y última pregunta, es que cuáles son mis aficiones Y bueno, entre mis aficiones, por así llamarlo Es salir con mis amigos, estar tranquilo en casa Y yo, ¿para qué mientes, tío? Estar tranquilo en casa ¿No te gusta estar en tu casa, mi tío? Venga, hombre Y bueno, como iba diciendo Me gusta salir con mis amigos Echar el rato con ellos También me gusta la verdad ir al campo Dar con mi familia, echar ya en el campo Y bueno, básicamente Eso son unas poquitas cosas sobre mí Espero que os hayan resultado interesantes Bueno, también es muy importante que no se me olvide Quería deciros que si queréis proponerme cualquier cosilla Cualquier cosa que nos guste Cualquier comentario que queráis hacerme Estoy dispuesto a que me ayudéis en todo lo que queráis Y que nada, daros también las gracias Gracias por haber visto el vídeo Gracias por confiar en mí Y nada, os lo agradezco muchísimo, la verdad Bueno chicos, me despido y hasta el próximo vídeo Buenas chicos y chicas Bienvenidos a mi nuevo canal Mi nombre es Manuel Uy, es que esto es muy difícil Bueno, pues la tercera pregunta era que ¿Dónde...? Pues sí, actualmente estoy estudiando Y actualmente estoy estudiando Eh, no me repito más que Si seguía estudiando Eh... Gracias por haber... Ah, madre mía Si es que esto es muy difícil de lo que parece, niño ¿En serio?